Estados Unidos encendió sus alarmas por la calidad del aire debido a que el humo de los incendios forestales que azotan a Canadá se extendió por varios estados del noreste del país, llegando incluso hasta la capital, Washington. Los residentes de más de cinco estados se despertaron en medio de una bruma ocasionada por el humo que ha llevado a las autoridades a alertar a los ciudadanos por las peligrosas condiciones y a pedir que se limiten las actividades al aire libre. En la ciudad de Nueva York, una de las primeras en recibir las partículas que viajan desde el norte del continente, aseguraron que la mala calidad del aire se mantendrá por varios días. El Servicio Nacional de Meteorología emitió una alerta de clima peligroso por la calidad del ambiente en el sur de Maryland, Carolina del Norte y Virginia, y también aconsejó a los ciudadanos en Massachusetts evitar actividades prolongadas al aire libre por la presencia de humo que prevén se mantenga hasta el jueves. El humo de los incendios canadienses ha llegado también hasta Washington, donde se ha declarado la máxima alerta por la calidad del aire por primera vez en más de 10 años.